Acabo de llegar a esta fiesta de mierda ¿Dónde la mitad? No me caes bien Este verano sin ti ha sido una mierda Quiero vomitar Y tanto miedo de sentir lo que siento No tengo que gestionarlo en silencio No puedes hacerlo cuando no te veo Te pienso Me preguntan por qué tuvo que caer Porque parece siempre que soy un criminal Me tienes despierto mirando el costal Buscando una respuesta porque tú no me das Salí pensando en no verte esta tarde No sé qué tienes, cada vez me duele más Y aunque me escondas tú siempre apareces Creo que tengo que cambiarme de ciudad Queda igual se parte o no Madrid En todos lados siempre encuentro algo de ti Cuando no te veo Cuando no te veo Cuando no te veo Te pienso Me preguntan por qué tuvo que acabar Porque parece siempre que soy un criminal Me tienes despierto mirando el costal Buscando una respuesta porque tú no me das Cuánto no meэ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.